Tengo hambre, así que vamos a hacer desayuno. Hoy voy a cocinar los tres golpes, pero no con plátano. Vamos a hacer los tres golpes con auyama. Ay, coño, por poco me cae sin dientes. ¡Seguimos! En mi país, normalmente los tres golpes se hacen con plátano. Es como un puré. Es como un puré de plátano verde. Con huevo, salami y queso. Voy a pelar esto para que se me haga más fácil hervirla. Bueno, no más fácil, para que dure menos. Sabes, no se haga rápido, no tengo hambre. Alguien me dijo, ay, pero en tu casa sí comen papa, auyama y batata. Ustedes no comen pasta, no comen pan. Sí, aquí comemos muchos tubérculos. Pero no mucho plátano verde. No sé, soy dominicana, pero no es que me gusta mucho el plátano. Me gusta más el guineo verde o la banana. Pero aquí en Canadá no hay eso. Bueno, no en el monte donde yo vivo. Así que bueno, de vez en cuando consumo el plátano y ya. Pero sí, consumimos mucho tubérculos aquí. También me preguntan, ay, pero tú sí comes. ¿Y por qué tú estás tan delgada? Comiendo tubérculos. Ponle un pedazo de pan a un pedazo de auyama al lado. Y tú verás, ganó la auyama. No es que no se puede comer pan, claro que sí. Pero el auyama es más saludable. Entonces ahí está, come tubérculos. En los tiempos de antes, era muy raro. Aquel que moría de grasa en el corazón, en el hígado, de un infarto por grasa o de obesidad. ¿Por qué? Porque comían muchos tubérculos. No hay nada mejor para adelgazar que comer tubérculos hervidos y un vaso de agua. Ya, no azúcar, no nada más. Ya la he lavado. Ahora la voy a picar y echarle a hervir. Voy a hacer este desayuno rápido. Porque quiero ir a comprar una aspiradora y a comprar una planta que me hace falta para la escalera. Entonces voy a hacer este desayunito antes de irme. ¡Echalo! El salami. Ahí. Ahí está bien. Lo tengo que pelar. Cuando digo pelar, es a quitarle esto. ¿Cuánto extraño el salami en tu beca? Lo mío. Pero a mi modo. Eso es lo que hay. No me gusta el salami que se ve el sol. Me gusta gordo, grande y doblado. Ay, Dios, que lo que está hablando tú en el salami. Ay, no sé, no sé, no sé de eso. Yo no sé nada. Seguimos. Pastor, Dios me lo mejor. Pongo las rodajas de salami en un sartén y le voy a echar un poquito de aceite de oliva. Un aceite que tengo como un spray. Y tápalo. Después de unos minutos, ya las rodajas de salami van buscando su puesto. Se están cociendo y poniendo doraditas como me gustan. No quemada. Aquí este huevo. Este sí me gusta marrón. Me gusta bien cocido, durito. Porque ¿a quién le gusta un huevo blandito? Ay, yo no sé, yo no sé, no sé de eso. Aquí vamos a picar la cebolla. Échale vinagre. Le voy a echar un poquito de vinagre, no sé, para darle sabor porque me gusta. Aquí en el mismo sartén donde estaba haciendo el salami que por poco se me quemaba. Aceite de oliva y échalo. Echa la cebolla ahí a sofreírla. Muevo, la muevo y tápalo. Olvídate de esa vaina. Rapidito el queso. Lo pongo a freír en el mismo sartén donde freí el huevo. Para hacer el puré, le voy a echar una cucharada de queso crema más una cucharada de mantequilla. Al puré también le eché una batata para darle como un saborcito así dulcito. Y majalo. Maja esa vaina. Ay, pero qué rico se ve. Amarillito. Mira qué cosa. Mira, mira cómo está. Eso está bueno. Y un dulcito más rico que le sale. La cebolla. La dejé que se quemara un poquito. La cebolla cuando se quemó un poquito sabe más rica así con vinagre. Pruebalo y verás. Y así quedó los tres golpes. Pero con auyama o calabaza. Delicioso. Muy rico. Ahora sí, me voy a comprar mi dos aspiradoras para la tienda. Te voy a subir el videíto muy pronto. Tengo que irme rápido porque debo de volver para venir a cocinar antes de que mi hijo venga de la escuela. Bye. Adivinen qué. Todavía no he ido a comprar la aspiradora. Iré a las seis de la tarde. Debo de cocinar. Claro, porque tengo un niño que viene con hambre de la escuela. Entonces tú sabes. No me puedo ir y dejarlo así. Tengo que guardarle su comidita. El martes le hice un espagueti con carne de res molida. El miércoles le di pizza. Ayer le hice plátano frito con pollo frito. Pues hoy hay que hacerle arroz. Con sus respectivas bichuelitas nizón. Claro que sí. Pero antes de empezar a sacar todos estos trastes de esta máquina. Para meter todo lo sucio del desayuno. Solté esos trastes en banda. Ya las bichuelitas nizón ya están. La desbarata todo y sopi. Y yo los siento trastes. Tengo que cocinar. Muévelo que estoy ordió muy lejos. Empezamos rapidito. Saco la bichuelita de la desbarata todo y la echo en otra olla. Hay personas que sí, la hacen todo ahí en la desbarata todo. A mí no, a mí me gusta echarla en otra olla. Y entonces ahí la llevo a la estufa. Allí en la estufa la voy a sazonar con un cubito de vene. Claro que sí. Échale tu vene. Yo le voy a echar un solo cubito pues porque las habichuelas no son muchas. Pero tú métele vene y sale esa vaina hasta que esa vaina se ajuste. Échale sal. Cuidó silo sola. Y claro, un cubito de queso. Tiene cilantro, ajo, cebolla, apio, puerro y vinagre. Échalo. Muévelo. Lo muevo bien. Y tapo esa vaina. Me olvido de que su aceite y que coja su sabor ahí con todo lo que le eche en otro caldero. Échale aceite. Échale sal. Cuidó silo sola. Le echo agua para poner el arroz. No le voy a echar mucho porque ese arroz sin agua como quiera queda pastoso. Tápalo y déjalo que hierva el arroz en el arrito de la abuela. Acuérdate, no es que te viendan. Lávalo. Lave su arroz, carajo. Que usted no sabe cuánta mano le pasan esa vaina. El agua del arroz está hirviendo. Échalo. Échaselo todo. Hacer un arroz blanco es el disparate más grande del mundo. Algunas personas lo hacen con mantequilla, otros lo hacen con aceite, etc. El arroz de seco, ponlo como una montaña. Bájale el fuego y tápalo. Olvídate de ese arroz. Rapidito. Tú te estarás preguntando y con qué se van a comer ese arroz. Pues bueno, con la carne de pollo frito que quedó de ayer. Claro, porque aquí no se puede desperdiciar nada, nada. Tú es todo lo que quede. Lo meto en la nevera y pa'l otro día no lo comemos. Porque no somos locos. Dime, aquí voy a calentarlo. ¿Dónde? Pues mira, ahí. En la fría de todo. Vámonos, gestor. Dios, alejos. Yo, si las cosas pasan de dos o tres días y la pruebo y están malas, pues bueno, yo la voto. Pero es muy raro que se vote porque yo al otro día le hago un amarre ahí que crean que eso es nuevo. Y que se la coman. Porque no somos locos. Tú sabes. Y así quedó la comidita. Mira qué rica. Y súper fácil y rápido. En 40 minutos. Aquí voy como un pulpo, como un pulpo. Recogiendo todo el reguero. Porque a quién se lo voy a dejar. Bebecito tiene ya que como siete días tratando de arreglar la oficina. Yo lo estoy ayudando, pero eso es el corta y mide, corta y mide. Y yo, como es tarde y voy lejos, no tengo paciencia por esa vaina. Terminé de limpiar y adivina qué. Vámonos a comprar la aspiradora. Esperen el video. Muevelo. Que es tarde y vamos lejos. Vamos lejos, sí, porque son las siete de la noche. Y ahora es que yo voy a buscar esa aspiradora. Estoy desde las diez de la mañana que la voy a buscar y no he ido. Tengo mil dólares. ¿Cómo la voy a repartir para las dos que quiero? Ya veremos. Un parqueo. ¿Dónde hay un parqueo? Para mí. Para mí. Para mí. Ay, pero este es muy bueno. Dos, rendemos. Esta es la tienda a la que voy. Ya no necesito buscar más nada ni ver más nada. Ayer me pasé el día entero de tienda en tienda. Y bueno, aquí fue que encontré lo que quería. Pues ya yo sabía dónde venía hoy. También me voy a llevar este tarro, tarrón, como tú le llames, esta vaina. Porque acuérdate que te dije que necesito la otra plantita artificial para ponerla en el otro descanso de la escalera. Pues aquí me lo llevo. Adivina que es el único que hay. Ayer yo dejé como diez ahí. Pero yo no sé qué es lo que le pasa. A la gente se lo llevaron todas. La plantita quedaban dos. Esa que tuve atrás de mí que está enganchada de diseño ahí arriba. Y esta que yo me voy a llevar que estaba nuevecita con su fundito y todo que yo se la quité. Pero me la llevo porque se la están llevando como cosa loca. Es que se ven bonita y chula. No lo voy a pensar dos veces. Me la llevo. Yo cometí ese error una vez con una vaina que quería y jamás ni nunca lo han vuelto a traer a la tienda. Pues bien, aquí estoy. Los relojes. Ay, Dios mío. Estos relojes me tienen loca. Yo necesito un reloj. Necesito un reloj para la cocina, miña. La cocina, no. El comedor. La pared que le queda atrás. Al comedor. O al lado. Ay, no sé, no sé. Eso. Pero, Dios mío. Yo creo que voy a tener que comprar eso en línea. Yo no encuentro un bendito reloj de pared. Feísimo. Feísimo. Esto es horrible. Lo dejo. Seguimos. Esto es horrible. Aquí estamos en la aspiradora. Esta es la que quiero. Quiero una robótica y quiero una inalámbrica. Yo tenía hace mucho tiempo una Dyson. Esa vaina se dañó. Y dimos unos dolaritos por esa aspiradora. Pero se dañó. En fin. No voy a comprar eso Dyson otra vez. Sí, muy buena. Blah, blah, blah. Pero ya eso como al año. Y eso ni chupaba. Eso no jalaba. Eso no aspiraba. Eso no servía. Ay, no sé, no sé. No aspiraba esa vaina. ¿Qué chupaba? ¿Qué, muchacha? Y carita que son buenos. Me fui con la marca Shark. Me llevé esa robótica Shark. La quería. Y ahí los reviews están buenísimos. Las opiniones. Aquí hay un grupo de mujeres y de mamás de la comunidad. Y hablan muy bien de esa vaina robótica. Esta me detuve en una esquina de la tienda. Ya yo la tenía ya guardada ahí en Amazon. Por si acaso y no la encontraba en la tienda. Lo cual no la encontré. Pues la compro en Amazon. Y está. ¿Cuántos dólares menos? Como 40 dólares menos más o menos. Sí, un 14%. Un 22%, 12. Un 14% creo que. El punto es que la compré. Adivina. Mil dólares a lo justo. Todo. Normalmente para yo hacer cualquier inversión. Así comprando cositas que toque aquello. Eso yo lo planeo por meses. Voy poniendo de 100, 100, 100, 100. Porque yo no voy a coger de mis ahorros para eso. Ni voy a explotar mi tarjeta de un fuetazo tampoco. Toda esa vaina he planeado. Mira esos manguitos. Eso a mí me dio un olor. Yo estaba de espalda tomando unos aguacates y esas fresas. Ay, Dios mío. Me llevé un poquito de esos manguitos. A ver qué tal saben. También le compré agua de coco a mi marido que me llamó. Me dijo, Isabel, ya tú tienes una hora afuera. Ven rápido. Y tráeme cinco aguas de coco por ahí, por favor, que ya no tengo. Pues aquí hice una parada. Aquí va la cosita linda. Ahora es tu mamá. Ahora es tu mamá la que la parió. Ay, Dios. Pero que bella. Voy cansada. Pero voy feliz. Explotado. Pero explotado. Yo me he pasado de que me levanté en un mueve, mueve. Que cocina pa' aquí. Que esto pa' aquí. Que limpia pa' aquí. Que pa' el supermercado. Que pa' aquí. Que pa' allí. Estoy explotado. Ahora voy entrando tú esta vaina por la puerta principal. No por la marquesina o el garage. Porque bebecito tiene esa vaina llena de tabla ahí. Estoy loca que termine de remodelar esa oficina. Porque ese serrín de esa madera me tienes harta.